¿Sabías que puedes ajustar el brillo de la pantalla de tu teléfono? A veces es difícil ver tu pantalla. ¿Le gustaría poder hacerlo más brillante o más tenue dependiendo de dónde se encuentre? Esta característica te permite hacer eso y más. Se puede acceder a esta función a través del menú de configuración de su teléfono. El menú de configuración es el ícono de molinete gris en mi pantalla de inicio. Tiene un círculo rojo. Para ajustar el brillo de su teléfono, seleccione la pestaña denominada Pantalla. Tiene un ícono de sol verde. La primera pestaña dentro de este menú le brinda la opción de seleccionar en qué modo desea que esté su teléfono. Modo claro u oscuro. El modo claro es la configuración en la que se encuentra actualmente y que utiliza un fondo claro con texto oscuro. Seleccione el círculo debajo de modo oscuro para cambiarlo. El modo oscuro es un tipo diferente de visualización de pantalla que utiliza un fondo oscuro con texto más claro. Debajo de estas selecciones hay una pestaña denominada Ajustos del modo oscuro. Seleccionelo para programar cuándo desea que se active el modo oscuro y cuánto tiempo desea que dure. Seleccione la flecha hacia atrás en la esquina superior izquierda para volver a la configuración de pantalla. La segunda pestaña denominada Brillo es donde puede ajustar manualmente el brillo de su pantalla. Utilice el cursor deslizante en esta pestaña para realizar estos ajustes. Deslizar el cursor hacia la izquierda hace que la pantalla se oscurezca y deslizar el cursor hacia la derecha hace que la pantalla sea más brillante. Puede ajustar aún más la configuración de pantalla haciendo clic en la flecha hacia atrás en la esquina superior izquierda y desplazándose hacia abajo en el menú de configuración. Seleccione la pestaña etiquetada Accesibilidad con un ícono de figura verde. Al seleccionar la pestaña Accesibilidad, accederá al menú Accesibilidad donde seleccionará la pestaña denominada Mejoras de Visibilidad. Hay muchas configuraciones que puede ajustar dentro de este menú para satisfacer mejor sus necesidades. Por ejemplo, puede aumentar el contraste de su teléfono para que el texto y otros elementos sean más fáciles de ver. Haga esto moviendo el interruptor hacia la derecha. Sabrás que está encendido cuando esté azul. También puedes cambiar el contraste de tu teclado moviendo el interruptor al lado hacia la derecha. Haga clic en la pestaña para seleccionar qué colores contrastantes desea que tenga el teclado. Cuando esté satisfecho con su configuración, puede regresar a la pantalla de inicio seleccionando el signo circular en la parte inferior de la pantalla. Esta función es extremadamente beneficiosa para personas con diversas discapacidades visuales que desean mejorar su experiencia de elegibilidad en su teléfono. Estas funciones se pueden usar en combinación con otras configuraciones de accesibilidad o solas para que sea más fácil ver el texto y los elementos en la pantalla sin importar la hora del día. A pesar de ser funciones de accesibilidad, aumentar el contraste y cambiar entre el modo oscuro y el modo claro tiene beneficios para todos, no solo para aquellos con discapacidades visuales. Esperemos que hayas disfrutado de este video. Vea nuestra serie completa de videos, Sabías que Digital Essentials para obtener funciones más útiles. Para obtener más información sobre esta función, incluidas otras funciones digitales disponibles en su dispositivo, visite bridgingapps.org. ¡Gracias!